Música Que onda brother como estan? Soy Mr. Brother Tech y ahora estamos Otra vez en un no todo es gaming Mas, asi que hoy vamos a traerles Muy buenas noticias, vamos a estar hablando de Apple, de Samsung y tambien vamos a dar Una noticia tal vez muy importante Que yo no lo sabia, vamos a estar hablando de Coca Cola Asi que tambien les traemos Las aplicaciones que tanto a ustedes les gustan Asi que vamos a arrancar ya Música Bueno arrancamos con la primera aplicación y esta es Cámara Pro FX, esta es una muy buena Aplicación porque nos trae una variedad De estilos y muchas Formas de disparo, esto la hace Una muy buena aplicación sencilla Pero potente para tomar fotos Bueno su característica principal Es la posibilidad de elegir entre Cuatro modos de disparos diferentes Modo ráfaga, disparo múltiple Cuenta atrás Y aumento de tiempo de exposición Presenta una interfase muy fácil En la que encontraremos una barra inferior Con los diferentes opciones de imágenes Una serie de herramientas Para poder modificar la imagen Como no podría ser de otra manera Cuenta con una galería de filtros Para retocar posteriormente Nuestras imágenes Bueno vamos a arrancar con la segunda aplicación Esta es Football Predicciones Una muy buena herramienta para aquellos que somos amantes Del fútbol, del básquetbol, del hockey De todos los deportes Nos ayuda En base a los resultados de la semana anterior Sacan unas predicciones Para las futuras jornadas Ayudándonos mucho a saber Cómo podría salir nuestro equipo Según su promedio Esto es todo realizado Por los ingenieros europeos En los cuales han trabajado En esta aplicación Para que nos sea de mucha utilidad Bueno y arrancamos con las noticias Del día de ahora Bueno y vamos a arrancar Con la noticia más importante Que fue el lanzamiento y estreno De mi primer video En mi canal de Mr. Brother Tech Gracias de verdad Porque ya están ustedes suscritos al canal Y si no Por aquí abajo va a estar el link Para que ustedes puedan suscribirse De verdad que una nueva aventura Que estamos llevando a cabo De la mano de ustedes Gracias por estarnos apoyando Y por ahí van a veros Algunas imágenes Así que gracias Y vámonos a quedar aquí Con la primera noticia Y no olvides suscribirte Bueno y vamos a arrancar Con la segunda noticia Y vamos a hablar de Apple En las redes se está rumorando Que viene la iPad mini Segunda generación Color dorado También que va a traer Su i10 Touch Y que nos va a traer También la Retina Display Esto es lo que se está rumorando Que el próximo mes Apple lo va a dar En una conferencia Bueno y continuamos con la noticia Y hoy es el turno De Samsung Samsung lanzó su exclusiva Por Twitter Una super exclusiva Hablando de su nuevo Galaxy S4 En color oro O dorado O sea Que sensación Ha creado Samsung Con este nuevo dispositivo Pero bueno Es que ya es el color oro Es el color De moda De temporada No se lo que está pasando Pero todo se está convirtiendo En oro Me recuerda Oro Tú me cambiaste Por oro Bueno y con eso Vamos a terminar Con Samsung Y su gran exclusiva En su nuevo modelo Edición oro Que rica Coca-Cola Bueno A Coca-Cola Lo que le pediría Es patrocinio De por vida Pero por qué Coca-Cola Hoy vamos a hablar Coca-Cola Ha perdido Su primer lugar Ya 13 años Mantuvo su liderazgo Como la mejor compañía Situada 13 años consecutivos En el número 1 Pero por qué viene esto Que tiene que ver con tecnología Es que dos compañías grandes En tecnología Lo desbancaron Hasta la tercera posición Y estamos hablando De Apple Y Google Según el último informe De Interbrad Con un valor De 98.316 millones De dólares Un 28% más Que el año pasado Apple es actualmente La marca más valiosa Seguida de Google Con 93.291 millones Un 34% más Que el año anterior Y no son las únicas Tecnologías En aparecer En la lista Detrás de Coca-Cola Se encuentra IBM Y Microsoft Así que Coca-Cola Perdió su reinado Arrancamos el segmento De leer tus comentarios No olviden dejar Dejar sus comentarios En el No Todo Es Gaming Para aparecer en el siguiente Así que vamos a leer Los primeros Este es de Henry Killer Aquí apoyando Con todo mi like Gracias Henry Por estarnos apoyando De verdad A todos Vamos con el siguiente Es Diego Jaja Sos un genio Un fenómeno Saludos desde Tucumán Argentina Sigue así Que vas genial Un gran saludo Hasta Argentina Gracias Vamos con Soy Revolución Buenos videos Sos el mejor Explicando todo este tema Gracias Me has sacado De muchas dudas Gracias a todos ustedes Aquí traemos Un poquito De información Para que ustedes Puedan estar al tanto De lo que está pasando En tecnología Así que pues Bueno Nos vamos quedando Hasta aquí Gracias por estar dejando Ese gran like No lo olvides Dejar ese like Que nos ayuda mucho En motivación Para seguir adelante Dejen sus comentarios Como les digo Para aparecer en el siguiente No todo es gaming No olviden Muy 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 importante Seguirnos En nuestras redes sociales Para estar más En contacto con ustedes Y puedan interactuar Con nosotros Así que yo Sin más que decir Me voy despidiendo De este no todo es gaming Sin olvidar Que dejen su like Por favor Así que bueno Nos vemos en la siguiente semana Bye